Saliendo de la balada nos vamos ya al gigante de la 9 Allí el rojo negro disputó una nueva fecha del torneo de clausura de la liga canidense de fútbol Cayó ante Montes de Oca 1-0 y esto es el compacto del impuesto Ahí está Rosso, viene Rosso, Rosso, el centro de Rosso, la cabeza de Peyroni La cabeza de otro hombre de Cremería ¿Qué pasó ahí? Lo llevaron puesto pero había pegado la mano, ¿no? Muy bien, ya Castells en el piso, del otro lado, ahora nos ordenamos ¿Jugamos cuánto flaco? 45, tiempo cumplido Ahí vino, hay caos Hay caos, ahí vino alguien del sector de Cremería Hay otro de Montes de Oca Estaba enloquecido Pereira enloquecido, che, eh Es raro que el pibe, eh Ahí, Batista que está separando Tiene amarilla, Pereira Ojo que tiene amarilla, Pereira Ojo que tiene, le perdonó la vida el árbitro, le perdonó la vida Nos ordenamos 45, 1-0 Gana Montes de Oca Grioni tocando ya con el número 10 de Cremería, Rosso A ver Rosso, viene Rosso, Rosso con Gonzalo Carreiras Carreiras con Grioni, Grioni con Rosso Le hay de ventaja Rosso, 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 llega al área Rosso, centro de Rosso La cabeza de un hombre Fuerza Peirone, para Oyea, Oyea, para Peirone Viene Peirone, Peirone que mete el centro En el techo del arco Muy bien Comenzó el partido Todo está como era entonces Pelota larga, larga, larga ¿Qué se oye? Yo calculo que hasta Castelaro se luciría O a los delanteros de pendientes le hace falta tratamiento de Oya Ahí la tiene Castelaro El portero Pará, pará, pará Saucedo De portería Será para el número 1 Para Batista Castelaro que está poniendo unos codazos A la trompa de Pereira El centro Al primer palo Cerraba Peirone Un nuevo cabezazo Solo Acaba de salvarse Cremería Ante la llegada de Iannone Amuncio también Van todos, eh Van todos, van todos Va Carreira La cabeza de un hombre despejando De Montes de Oca Otra vez Gonzalo Carreiras Que la baja Con calidad Va Carreiras Va Carreiras Uno en el camino Va Carreiras Pelota adentro Adentro la cabeza de Mariano Oyea Le queda un hombre Fercher Uno cero para Montes de Oca Cuidado con Castelaro Cuidado con Castelaro Viene el centro Batista Otra, uh Terrible patada Gonzalo Carreiras Primer palo Ganan los defensores Bueno Y Gallardo Le puede pegar Pelota para Peirone Viene el latido Peirone Peirone que mete el centro Para Carreiras Fercher Fercher, Fercher, Fercher Del carcarañense Que alista por Montes de Oca Ataca el rojinegro Pelota para Carreiras Ya tiene Carreiras Otra vez Es para el número 4 Alfonso Que mete un centro Es para Peirone Peirone Dentro del área Peirone Peirone Sigue Peirone De lucha Peirone Que le queda un hombre Upa Muy bien Volvemos al partido Volvemos al partido La pelota hacia adelante Fercher Que se hace en la bocha Señora, señores 1 a 0 Gana Montes de Oca Va a venir el envío Carreiras Nadie que llega Va para Jermi Va para Jermi La tiene Jermi Jermi Que se acerca al área Jermi Que viene Jermi Que pega Al arco Fercher Viene el centro De carreras Arriba a todos La cabeza Un hombre Fercher 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 Se queda Con la pelota Ya en lo alto Flaco Así es Muy bien Les recordamos Las actividades Del fin de semana El básquetbol Que estará jugando Este viernes A las 21 a 30 En condición de local Ante Totora Juniors Lo hará El rugby El sábado En condición de local Ante Armafuerte De las Rosas En la última fecha De lo que es La primera ronda También estará jugando El básquetbol menor En condición de local Ante Totora Juniors Por la fecha número 9 De la segunda fase Estará jugando El fútbol menor Ante Atlético Correa Las infantiles Serán visitantes Y las juveniles Y las juveniles Jugarán en condición de local Mientras que También tendremos El plato fuerte De la jornada Podemos decir Que De las actividades Que se van a desarrollar Aquí En nuestra localidad Porque también Hay torneos De natación Entre los suizos Hay tenis En el CCUP De Roldán Y va a haber tenis También en el Atelier San Jerónimo Vamos a dispersar Nuestros tenistas Por la zona Por la región Estarán los chicos De la categoría M12 De rugby Participando Del encuentro nacional En Jockey de Rosario Y bueno También les contaba De que El domingo Vamos a tener El encuentro De ritmos urbanos El décimo noveno Encuentro de ritmos urbanos En el gimnasio del centro Con una gran cantidad De Invitados Ya les estoy diciendo Quienes son Las entidades invitadas El Sport Club De Cañada de Gómez El Deportivo Norte De Amstron El Club Campaña El gimnasio Baila Conmigo De Cañada de Gómez El Edaf Estudio De Cañada de Gómez Inside Out De Las Parejas La Academia CKF De Carmela Gallardo También de la ciudad De Las Parejas Serán las invitadas Para El Encuentro de ritmos urbanos Que se va a desarrollar Este próximo Domingo En el gimnasio del centro A partir de las 14.30 horas Y obviamente Los invitamos A Aquellos Que Les gusta la balada Ir a ver el rugby El domingo A las 15.30 horas Porque se juega La fecha número 4 De la Copa de Bronce Del nivel 3 CKF estará recibiendo Esportivo de Granado Oliveros Y en materia de fútbol El equipo de Claudio Deloni viaja A Armstrong Para medirse Ante defensores 13.30 para Cuarta La división A la reserva Y a las 15.30 para Primera división Tratando De revertir La situación Del último domingo Lo que fue derrota Ante Montes de Oca Nosotros Nos vamos Les recordamos Que vayan agendándose El 14 de septiembre El El Aniversario del club Y si quiere hacerse Misionario Recuerde que compre Por el club Que tiene Un millón y medio De pesos En premio La primera cuota Vence En fines de septiembre Si Así que Estamos Esperándolos Para venderles Su numerito Y puedan hacerse Misionario A través de Buenoclub De la familia De Bill Niter Clubes Y del club Atlético Caracas Muchas gracias Por habernos acompañado Nos reencontramos En cualquier momento